Hola chicas y chicos de Parejuega, espero que estén bien porque yo me siento, ay en verdad me siento super mal. ¿Otra vez tienes un problema? ¿Le pasó algo a Colitas? No, Colitas mi perro de globo está muy bien. Lo que pasa es que me han mandado un trabajo de escoger a un héroe peruano, el que más admire, pero me he dado cuenta que no conozco mucho de eso. Sacrilegio. ¿Pero qué cosa pudo tener yo en común con alguien que, no sé, estuvo en la guerra con Chile, por ejemplo? ¿Pero acaso crees que a Miguel Grau le decían el caballero de los mares por las puras? Él era un marino y militar que dio su vida por nuestro país y la batalla de Angamos. Y siempre fue recordado por su caballerosidad, por su honor, por su gloria y su valentía, porque él rescataba a los náufragos de los barcos enemigos que se acababan de hundir. ¡Guau! Parece que sabes mucho sobre eso. Cuéntame más. Y también está Alfonso Ugarte, claro, que luchó en la guerra del Pacífico y con su caballo se lanzó del Morro de Arica para evitar que los chilenos agarraran la bandera peruana. Y no sabía que lo daban todo por nuestro país. Pero... ¡Espera, Esteban! Hay mucho más. Hay mucho más héroes y heroínas que son mucho más cercanos, incluso, como Marielena Moyano. Una fuerte lideresa de origen afroperuano que luchó toda su vida contra la desigualdad de género, la pobreza y la violencia en época de terrorismo. La amenazaban constantemente. Debe haber sentido mucho miedo, pero ¿por qué no dejó de hacer lo que hacía? Por sus ideales, por su país y por su gente. Fue alcaldesa incluso de Villa El Salvador hasta que la asesinaron en 1992 y tuvo un velorio multitudinario en el que los peruanos rechazaron la violencia de esa época. Y aún hay mucho más héroes y heroínas en distintas ramas, como por ejemplo Tilsa Suchilla, que es una artista internacionalmente reconocida que está en el billete de 200 soles. También está Daniel Alcides Carrión, que se inoculó la verruga peruana para conocer sus síntomas y saber cómo tratarla. Es el mártir de la medicina peruana. Y a César Vallejo, que es el poeta peruano más conocido a nivel mundial, que habla en sus poesías de muchas desigualdades de la cultura peruana. Entonces, ¿no tengo que ir a una guerra para ser un héroe nacional? No, porque ser un héroe es más que actos de sacrificio. Son personas que inspiran, que hacen actos extraordinarios por el bien de los demás. ¿No estás inspirado? Eh, bueno, supongo que estoy... Esteban, ¿no estás inspirado? O sea, estoy un poco... ¡Dije sí, Esteban! ¿Estás inspirado? ¡Ay, claro que estoy inspirado, estoy inspirado, estoy inspirado! ¡Perfecto! Entonces, hoy en Parijuega vamos a conocer a los héroes del Perú. ¿Cuál es su favorito? ¡Queremos escucharlos! En un mundo de colores, donde todo es posible, donde los deseos se hacen realidad. Con capa y antifaz, con risas y valor, podemos ser los héroes que despierten su mejor versión. No hay límites ni fronteras, solo el cielo azul, donde los sueños son reales, y el universo es solo para ti. Con cada paso que das, con cada salto hacia adelante, somos héroes de verdad. ¡Lo vamos a demostrar! Vuela alto, vuela lejos, como un pájaro en el cielo, siente el viento en tus alas, nunca dejes de soñar. Eres libre como el aire, eres fuerte como un rayo, eres un héroe en la vida, deja tu corazón volar. Con la mente abierta y el corazón encendido, podemos cambiar el mundo entero, con solo un pensamiento atrevido. No hay límites ni fronteras, solo el cielo azul, donde los sueños son reales, y el universo es solo para ti. Con cada paso que das, con cada salto hacia adelante, somos héroes de verdad, lo vamos a demostrar. Vuela alto, vuela lejos, como un pájaro en el cielo, siente el viento en tus alas, nunca dejes de soñar. Eres libre como el aire, eres fuerte como un rayo, eres un héroe en la vida, deja tu corazón volar. Hola amigos y amigas del Canal Ipe, en mi colegio siempre celebramos a los héroes nacionales, pero no entiendo mucho, ¿por qué es importante que yo celebre a un héroe del Perú? Muy buena pregunta, la verdad creo que implica algo mucho más grande. Así es, más allá de conmemorar lo que hicieron, creo que es para tener presentes sus acciones y sus obras. Y para no olvidarnos de ellas. Porque esas acciones valerosas y honorables son las que nos inspiran y fortalecen nuestra identidad como peruanos. Y nos hacen decir, yo soy ese, o yo quiero ser como ese. Así que más allá del día, es importante pensar en las acciones y los momentos que pasaron. Y si podemos admirar a muchas personas, ¿por qué no también poder admirar a nuestros héroes nacionales? ¿Ustedes en casa quieren saber más historias sobre héroes nacionales? No se vayan que seguimos con más aquí en Para y Juega. Chicos, Danica me retó que les diga este mensaje en menos de 10 segundos. Así que sigan viendo los videos, lávense los dientes todos los días y suscríbanse al canal. Hola chicas y chicos de Para y Juega. Hoy tenemos experimentos con Esteban. Y les he traído un experimento que se llama lluvia de colores. Así es. Y para eso necesitamos los siguientes materiales. Un frasco con agua, un poco de aceite, tintes comestibles, una cucharita para revolver y un poco de papel para secar si lo necesitamos. Lo primero que haremos es colocar unas cuantas gotas del tinte comestible en el aceite. Vamos a poner primero un poco de amarillo. Ahí se ven unas cuantas gotas. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a poner un poco de rojo. Y ahora un poco de verde. Listo. Ahora que hemos terminado de poner las gotas, vamos a removerlo con nuestra cucharita. Ahora vamos a mezclar el agua y el aceite. El aceite es menos denso que el agua. Por lo tanto, cuando se mezclen, el aceite va a flotar. Miren, observen qué pasa cuando los juntamos. Ahora vamos a ver nuestra lluvia de colores. Ahí están. Va cayendo el amarillo. Ahora se ve el color rojo. Así podrán observar cómo van cayendo todos los colores. Y esta ha sido nuestra lluvia de colores. Espero que les haya gustado este experimento y que puedan hacerlo en casa. Quédense que seguimos con más aquí en Para y Juega. Hola, chicos y chicas de Para y Juega. Bueno, hoy hemos conocido a varios de nuestros héroes nacionales. Y ya tengo mi tarea gracias a ustedes. Así que decidí convertirme en un héroe nacional. ¿Qué? Pero... Así es. Basta de Esteban que pone excusas. Desde ahora tengo que dar todo por mi patria. Bueno, entonces supongo que ya sabes lo que implica ser un héroe nacional. Eh... ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo importante es que aquí en Para y Juega vamos a ver qué es lo que debería tener una persona para convertirse en un héroe nacional en estos tiempos. Yo creo que tiene que ser una persona honorable. Que tenga principios, pero principios muy altos. ¿Y qué te parece una persona que ame a su país? A nuestro país, a sus paisajes, a su gente. ¿Por qué no ponemos una persona que inspire a otros a ser mejor? ¡Exacto! Tiene que ser una persona que nos inspire a ser mejores peruanos. ¡Quiero ser un héroe! ¡Ya, ya, ya! ¡Exacto! Que nos hagan ver que podemos ser mejores si nos apoyamos como país. Así es. ¿Y ustedes en casa ya saben cuál es su héroe nacional favorito? ¿Qué es lo que más admiran de él o de ella? ¿Les gustaría ser un héroe también? Bueno, no se vayan que seguimos con la programación de IP. ¡Sí! En las alturas andinas una vicuña te encontrarás Con su lana suave y su andar muy elegante caminará Y arriba en el cielo, en los andes, un majestuoso cóndor verás Con su blanca chalina estará Él es el dueño de las nubes Y cuña y cóndor en las alturas encontrarás Muestra su esplendor en las alturas Guarganes de las montañas Es lo valioso que encontrarás Lleno de historias y leyendas En las montañas escucharás al oso andino caminar Con su pelaje te asustará y sus anteojos te sorprenderán Guardián de los bosques estará corriendo con mucha libertad Encima de un árbol se trepará y una fiesta se tomará Oso andino en los bosques siempre estará Tiene anteojos único en su especie Guarganes de las montañas Es lo valioso que encontrarás Lleno de historias y leyendas Lleno de historias y leyendas En las alturas andinas una vicuña te encontrarás En las montañas escucharás al oso andino caminar Y arriba en el cielo en los bosques estará corriendo con mucha libertad Y arriba en el cielo en los antes un majestuoso cóndor verás Un guardián de los bosques estará corriendo con mucha libertad Y cuña y cóndor en las alturas encontrarás El oso andino en los bosques Guarganes de las montañas Es lo valioso que encontrarás Lleno de historias y leyendas Es lo valioso que encontrarás Lleno de historias y leyendas Lleno de historias y leyendas Este video se terminó Pero puedes ver otros más Cualquiera de estos es buenísimo Puedes encontrar música, baile A nosotros también ¿Lo vemos juntos?